Y dices que te sientes sola porque de repente todo se ha acabado Mira que nuestro quedó en el pasado La noche que hicimos derroches y fueron mi amor Dices que no te hago falta pero se te olvide y me suenas mi nombre Sé que mi teléfono ya no responde que caminas con ese recuerdo en tu corazón Que cuando sales a la calle sueñas con volver a encontrarme Y yo no sabía que tomaras y ahora te gusta emborracharte Y que ahora te llenan de caricias y que pasó con tu sonrisa Y que ya no te has enamorado porque Cupido te ha dejado ¿Y cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Dices que según lo quieres que se vaya el diablo Toco en tu vida Sé que mi recuerdo es parte de la vida No sabes el daño tan grande en mi corazón Dices que quedó grabado y que los detalles de sin recordarlo Ya no eres la misma puedo ver los cambios Que mi intento fue todo un fracaso Dime qué pasó Y que cuando sales a la calle sueñas con volver a encontrarme Y yo no sabía que tomaras y ahora te gusta emborracharte Y que ahora te llenan de caricias Y que pasó con tu sonrisa Y que ya no te has enamorado Porque Cupido te ha dejado ¿Y cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Cupido te ha dejado Gracias por ver el video.